enrollment namoray nuestra esta vez conocemos por Tekin No te soy un barco, si por ti hiciera un miedo No me pienso, yo en un pedazo Un silencio al ocular y mientras espero Entre un abrazo y un abrazo Son tu paro, son tu paro, si no quisieras oír No te soy un barco, soy un soprano, un cerrado Soy un sonido de una noche para una radio Y si me doy vuelta, soy tu piel Soy tu saco, si vos vas a salir Soy el asfalto, si vos vas a salir Yo le doy vuelta a mi Si no puedo mirar Pero yo le doy vuelta a mi Y después No sabrás No sabrás No sabrás Soy tu falso, soy tu árbol, si vos quisieras oír Oh, soy tu monstruo, soy sobrano, un cerrado Soy sobrero central, una radio Y si me doy vueltas, soy tu piel Oh, soy tu saco, si vos vas a salir Soy el albao, si vos vas a salir Soy tu albao, si vos vas a salir Soy el albao, si vos vas a salir Después, después, después Nos habrá ¡Gracias!